Está con la pelota, Gómez o pasa a Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez a Muñoz, Muñoz, un gol, señores y señores, un gol por la primera vez en mi vida veo un gol, un gol, un pedazo de gol de un striker, aquí lo vemos por la segunda vez y se le, uy, se le pasa por las manos a Muñoz, qué vergüenza, un gol por un striker.